Mi querido padre Armando, ¿qué mensaje le quiere dar a la comunidad del día de hoy para estas fiestas decembrinas? No, pues verdaderamente frente a este, frente, no, de espaldas a este bambú, y después de esta tarde asoleada, muy fría, rica, lo mejor, feliz Navidad, feliz año, que Dios les bendiga, lo mejor para todos. Salud.